Música ¿Cómo va la vida que te di? Los versos que escribí Porque jamás pensé en volver ¿Dónde están las noches que perdí? Las veces que mentí para que no fueras por mí Ay, amor No tengo nada más que tenis rotos en mi habitación Navego en un barco sin dirección Este barco se va a hundir Se va a hundir ¿Cómo estás? Hoy prefiero olvidar Que tarde o temprano Esto se va a terminar Jamás me fui Parece que mentí No he aprendido nada sobre amar Y no sentir Ay, amor No tengo nada más Que tenis rotos en mi habitación Navego en un barco sin dirección Este barco se va a hundir El ansiolítico habla con una de mis tantas crisis Y se marchó Y se marchó mirándome dormir Dicen que estoy muerto Y que no hay nada más que hacer Dicen que estoy muerto Y que no hay nada más que hacer Dicen que estoy muerto Y que no hay nada más que hacer Dicen que estoy muerto Dicen que estoy muerto Y que no hay nada más que hacer Oh, 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 oh Gracias.